Hola y bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión vengo a presentarles a ustedes el nuevo curso que acabamos de lanzar Juan y yo relacionado al desarrollo de aplicaciones móviles en Android pero usando el lenguaje de programación Coplin entonces nosotros hemos desarrollado un nuevo curso en Udemy donde ustedes pueden entrar y tomar las clases llevamos más de 100 videos, 150 videos en donde vamos explicando paso a paso como convertirte pues prácticamente de principiante a experto tanto en el uso de Coplin como en el desarrollo de aplicaciones en Android entonces estoy sorteando algunos pases gratis para que puedan entrar al curso así como también algunos pases con un descuento y de también otros cupones con un descuento general para todos aquellos que quieran entrar y ver nuestro curso ¿Cuál va a ser la dinámica de ello? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a rifar 10 cupones para que puedan inscribirse al curso de forma gratuita sin tener que pagar un solo peso para ello tienen que suscribirse a mi canal y escribirme un comentario aquí abajito del video es lo único que tienen que hacer las primeras 10 personas que lo hagan les contactaré para que les pueda dar su cupón y puedan entrar al curso totalmente gratis las siguientes 20 personas que se suscriban al canal y me dejen un comentario les voy a regalar un cupón pero para que puedan tomar el curso a un descuento de solamente 10 dólares o algo así como 137 pesos mexicanos por último de forma general por ser suscriptores de mi canal les voy a dejar aquí en aquí abajito algún link para que puedan inscribirse al curso de android con code link pero a un precio de 20 dólares entonces nosotros estamos vendiendo este curso a 200 dólares creo que es un descuento bastante considerable y creo que vale mucho la pena si ustedes están empezando con el desarrollo de aplicaciones móviles en android y quieren conocer cómo pueden integrar el lenguaje de code link ya saben que es un nuevo lenguaje que se integra para el desarrollo en android y vamos a ver que a través de de ver prácticamente todos los temas que abarcan android hacer apps de ejercicios hacer tareas exámenes van a poder aprender de una forma muy rápida a desarrollar sus primeras aplicaciones y también a saber cómo publicar las en la tienda entonces no se pierdan esa oportunidad los invitamos juan y yo para que se inscriban a nuestro curso cualquier duda o comentario déjenmelo aquí abajo en los comentarios suscríbanse al canal si no lo han hecho cualquier cosa me avisan y recuerden los 10 primeros entrada gratis al curso los primeros 20 a 10 dólares y de forma general que les dejo el cupón para que puedan tomarlo a 20 dólares entonces si no hay nada más nos vemos la próxima